Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto más Que yo llevo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y por besar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas tú Sabor a mí No, no pretendo ser tu dueño No soy nadie Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre ¿Qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de mil años Mucho más Yo no sé si tendré amor La eternidad Pero ya tal como aquí En mi boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Sí, sí, mi amor Sabor a mí Sabor a mí Yo no te voy Yo no amo